Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video te explicaré paso a paso cómo eliminar un perfil de tu cuenta de Netflix, por eso si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Netflix es una de las plataformas de streaming más populares en todo el mundo, y este ofrece una amplia variedad de contenido para sus suscriptores. Sin embargo, puede suceder que desees eliminar un perfil de tu cuenta por diversas razones, ya sea porque ya no lo utilizas o porque quieres hacer espacio para crear uno nuevo. Ahora a continuación, te mostraré cómo puedes hacer esto de una manera rápida, sencilla, pero sobre todo de una manera segura, valiéndote de dos opciones diferentes, pero que te van a llevar al mismo punto. Lo que vamos a hacer en este caso es vamos a coger nuestro dispositivo móvil y vamos a ingresar a la aplicación de Netflix. Esperamos a que cargue y nos hagan todos los perfiles y lo que podemos hacer en este caso es darle en el lapicito que se encuentra ahí en la parte superior derecha. Tocamos el perfil que vamos a eliminar y ahí nos muestran las opciones. En la parte de abajo nos sale donde dice eliminar perfil, tocamos allí y ahora confirmamos de que queremos eliminar ese perfil. Esa es una opción que podemos hacer. La otra simplemente nos vamos a ingresar al perfil que es administrador o que controla todos los perfiles. En este caso es el primero, colocamos el código o el pin, ingresamos a nuestro perfil. Ahora simplemente tocamos en nuestro perfil en la parte de abajo y colocamos ahora donde está nuestro nombre en la flechita de abajo y ahora nos aparecen los perfiles. Ahora simplemente tocamos en donde dice administrar perfiles, tocamos el perfil que deseamos eliminar, le damos en eliminar perfil y confirmamos donde dice eliminar perfil nuevamente. Como pueden observar ya se ha eliminado completamente el perfil de nuestro Netflix y ahora nos aparece el espacio para agregar un nuevo perfil. En resumen, eliminar un perfil de tu cuenta de Netflix es un proceso sencillo que puedes realizar en pocos pasos. Ya sea que desees eliminar un perfil porque ya no lo utilizas o porque necesitas hacer espacio para crear uno nuevo, seguir los pasos mencionados anteriormente te permitirá administrar fácilmente los perfiles en tu cuenta. Recuerda que una vez que elimines un perfil no podrás recuperar la información asociada con él por lo que es importante estar seguro antes de confirmar la eliminación. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.